Se materializa la firma de convenio entre la UNCE y la comunidad de recuperadores santiagueños CORESA. A través de una reunión ambas partes organizaron la recolección de residuos reciclables en las distintas sedes de nuestra casa de estudios. Hoy estamos aquí en la Universidad Nacional formalizando la firma de convenio que esto nos va a permitir realizar actividades junto a la universidad para la gestión de los residuos sólidos. De aquí en más vamos a pasar a retirar desde la universidad todo lo que son materiales reciclables, plástico, cartón, botellas, todo tipo de elementos reciclables. Es muy importante para nosotros que una institución como la Universidad Nacional pueda colaborar con los recuperadores urbanos a través de la entrega de estos materiales. Lo primero es generar el hábito. Cuesta mucho pero de a poco lo podemos ir logrando. Lo más fácil es primero buscar en nuestras casas, seleccionar los materiales que vamos descartando. El cartón, ya sea cualquier tamaño, nos sirve. En una caja o dentro de una bolsa ir separando lo que es cartón, plástico, eso nos sirve muchísimo y sacar la basura ya diferenciada. Lo que es basura por un lado y material reciclable por otro. Así ya sea Coreza o cualquier recuperador urbano pueda recolectar este material de una manera segura.